¿Qué es el tratamiento para las mujeres? Hay que tener en cuenta que el cáncer de cuello uterino es un cáncer completamente prevenible, absolutamente, y es un cáncer que va por etapas, entonces por eso es que la recomendación que hay hoy día fuertemente es que se hagan los controles, las mujeres que están desde más o menos los 18 años hasta más de los 45 o 50 años, cuando ya entran en la parte de la menopausia, basta con un control anual de papá Nicolau. Ahora, lo que pasa es que no todas las mujeres tienen la disposición, tienen las posibilidades, tienen el tiempo, y es un tema bien complicado, incluso gente que tiene los medios, gente que son profesionales, han hecho cáncer de cuello uterino por no hacerse los controles. Entonces, ahora se está evaluando, y esto no es que ya se esté vacunando en forma, digamos, discriminatoria, como una política. Es una vacuna que está en experimentación, que está recién salida al mercado, y en Chile se está evaluando la posibilidad de empezar a vacunar a algún grupo que sea más susceptible. O sea, se van a combinar con un poco las dos políticas, pero lo bueno es que este es un cáncer absolutamente predecible. Y ahora estamos invocando también una metodología para hacer el diagnóstico incluso mucho más certero, menos invasivo, y que tiene mejores resultados. Entonces, con esa combinación nosotros esperamos bajar fuertemente la tasa de cáncer uterino. Así es que esa sería la respuesta de la señora Juana, que estamos preocupados, y que se van a mezclar estas tres alternativas.